en el piso hoy llevamos guayaba, habichuelas, un puñadito de café adelantado, platanito, frutiburro y aguacate vamos a recoger un puñadito de cerezas para hacerse la maldita para que haga jugo en el quitrín la camioneta a ver ese saco tuyo recogerlo ese es de Mireia después pasamos para allá le recogimos la basura y la agotamos mira que verdecito está todo ahora vamos a ver que tipo de caña hay que sembrar aquí caña cinta ahí vamos a sacar unos plantoncitos para sacar la caña cinta esa es caña rica y irlandita ahí está apilado la basura de maíz para darle para darle candela para limpiar todo esto aquí esa mata tiene unos cuantos aguagates arriba que ya ahorita sirve parió poco este año tiene poco ya esa ahorita sirve por lo menos va a comer no son buenos buenos pero se pueden comer aquí aquí todavía quedan algunos granitos maduros ya se puede ir recogiendo algunos ya hay para hacer una cola en el aire café robusta tiene un grano bueno está adelantado mira este café está adelantado pero tiene buen granito si tú lo aprietes el grano está sólido hay matas que están bien paridas pero mira como se le pudrió la cantidad de granitos que no logró esos aires que hicieron fue a caó